Música Luego de aproximadamente 8 horas de debate en el Consejo Municipal se aprobó con 14 votos el proyecto de implementación de las zonas de estacionamiento regulado. A continuación hablamos con el ponente de este proyecto, el concejal Julio Nieves. Sí, pues saludar a todos nuestros conciudadanos. Efectivamente en el día de hoy se culminó un proceso de estudio de un proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal, del cual dos concejales fuimos ponentes, el concejal Nicolás Mondragón y el suscrito. Creo que ha sido un proceso interesante, proceso interesante porque nosotros siempre escuchamos que la comunidad se queja, que en el Consejo no se hace nada, pero la comunidad no se hace presente, no conoce de primera voz qué es lo que sucede en el Consejo. Es bueno que hoy se hayan llenado las barras, que haya habido esa rotación que vimos durante todas estas 8 horas, veíamos cómo entraban y salían personas y se logró escuchar algunas opiniones. Proyecto que no ha gustado a algunos, que a otros les ha dejado muchos interrogantes, pero que definitivamente creemos va a ayudar a la movilidad de nuestro municipio. Bueno, ¿qué beneficio le trae a la movilidad del municipio este proyecto, concejal? Mire, para nadie es un secreto que en la vía pública de Zipaquirá se estaciona el que quiere, como quiere y las horas que quiere. Y eso causa problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque una persona deja 2, 3, 4 horas todo el santo día un carro en la vía pública. Llega alguien a hacer un trámite, a hacer una vuelta urgente y no encuentra dónde estacionar, entonces se sube al andén, busca cualquier sitio y estaciona su carro ahí porque no tenemos la cultura del parqueadero. Hay personas, que yo lo he dicho muchas veces, que inclusive pueden ser funcionarios de la misma administración, concejales, personas que trabajan en el sector bancario, en el comercio, que podrían dejar el carro durante su jornada de trabajo en un parqueadero y lo dejan en la vía pública. Y la persona que va de paso no tiene dónde estacionar. Entonces yo sí creo que con esta parte que le va a involucrar el bolsillo a esos ciudadanos que no hacen uso perfecto, uso ideal del espacio público, cuando van a tener que pagar por el uso de ese espacio, ahí sí van a mirar que es mucho más económico ir a un parqueadero que estarse en la vía pública. Nuestro acuerdo que fue aprobado el día de hoy, 27 de febrero, ¿cuándo empieza a regir en el municipio? Bueno, nosotros establecimos primero que este acuerdo, estas facultades que se le dan al municipio, al alcalde, van hasta por cinco años, hasta por cinco años. Pero le dimos también una facultad para que en el término de cuatro meses entre a reglamentarlo. No sabemos si entra en dos meses, seis meses, un año, porque es el tiempo que requiera. Cuatro meses para reglamentarlo y después todo el proceso de licitación, porque debe buscarse oferentes, quien ofrece la mejor opción para el manejo de estos espacios de zona de estacionamiento regulado. Eso sí, quien ofrezca debe ofrecer tecnología de punta, porque no queremos volver al fracaso que fueron las zonas azules hace unos años aquí en Zipaquirá. Muchísimas gracias por estar con nosotros en las cámaras de precoz. No, a ustedes mil gracias y ojalá nos acompañen más seguido en las diferentes sesiones.